Hola, soy Happykin Slime. Seguro que has bajado a la colmena de la reina abeja por miel pero terminaste rompiendo la larva y solo agarraste 4 cubos de miel. Pues en este video te mostraré cómo hacer de esos 4 cubos de miel a 6,295 cubos. Bueno, no, pero sí, empecemos. El primer método que vamos a usar yo lo he llamado el método del estanque, seguro ya lo conoces. Trata de hacer una U con cualquier bloque y vaciar cubos de agua. Mira, te enseño. Quita suficientes bloques para hacer un charco o estanque para que caiga el agua. Luego arriba del estanque pones bloques de esta manera y por último con un solo cubo de agua pones y quitas rápidamente el agua. Al ser una construcción de dos caminos, el agua se quedará donde la estás vaciando y caerá al estanque llenando el charco con mucha agua. Este método lo usaría para hacer lagos artificiales y poder pescar si aún no encuentro ese cementado lago para la misión del niño. También funciona con miel agua, solo que son un poco lentos. El segundo método que seguro ya también lo conoces es el manual. Mira, te enseño. Colocas bloques en forma de W de esta manera y el agua la vacías en medio. Entonces el agua caerá llenando los dos charquitos y ahora necesitarás otra cubeta, porque el juego toma a los dos charquitos como un bloque de agua diferente. Ahora te salen dos cubos de agua de uno. El último que te enseñaré lo he llamado el método del estanque manual. Así es, son los dos métodos anteriores juntos, pero a ti, ¿cómo has hecho eso? Te enseño. Necesitarás algún bloque para hacer una construcción, cables, el gran diseño, lingotes de hierro, eslabón, alma de visión, placas de presión, y goteras mágicos de los tres líquidos. Con hierro y cables vamos a hacer dos colectores de entrada y dos de salida, con los goteros y eslabón haremos un sensor de líquidos, y con el alma de visión y eslabón el sensor de jugador. Ahora hagamos la construcción, será lo más parecido a lo que está en pantalla, pon atención. Gracias. 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 Gracias por ver el video.